Lo que mucha gente desconoce es los efectos que puede tener un cuidador mental y socialmente al punto de ser detrimental para él y por ende a ese paciente que está cuidando. A continuación le vamos a mostrar los testimonios de madres que se han dedicado a cuidar a sus hijos y que nos cuentan qué tan fuerte es esa experiencia y sobre todo cuánto puede cambiar la vida. Veamos. Tengo dos hijas encamadas, una tiene 20 y otra 25, Natalia y Patricia. Las dos tienen microcefalia, agencia del cuerpo calloso, psicomotor severo y epilepsia. La rutina no es fácil, pero pues el señor me ha dado dos fortalezas para pregar con ellas. Pues ya prácticamente se le pone la alimentación por gastro, tengo que levantarme bien temprano, poner la alimentación, estar bien pendiente y requieren el apoyo como si fueran bebés, porque aunque son adultas, son bebés. Y pues hay que cambiarle pampel, ellas no se pueden expresar, algunos gestos uno los conoce porque llevo muchos años con ellas, pero pues hay que hacerle todo como una bebé. Y son dos. Y entonces pues he creado una rutina para poder organizarme, porque si no hago esta rutina se me hace más difícil. Tengo mi familia, tengo una familia grande, pero pues cada cual tiene el arte, una responsabilidad. Ahora mismo pues estoy sola con las nenas y tenía enfermeras, pero ya no están las enfermeras porque el plan decidió que no vinieran más al hogar por unas citas de especialistas que necesitaban. Y aunque ya ellas fueron a uno de los especialistas, pues aún así lo han devuelto a las enfermeras. Y de verdad que ha sido bien duro porque bregar con dos no es tarea fácil. Uno lo hace con amor y paciencia, pero realmente yo no estoy bien de salud. Es bien difícil para mí. Y pues el cargarla, el cogerla al hombro no es fácil. He sentido un momento de tristeza, claro que sí, porque cuánto uno quisiera, verdad, que ellas pudieran expresarse, que ellas pudieran compartir, que yo caminar con ellas. Inclusive a veces uno piensa, veo mamás que los hijos le piden, mira mamá, yo quiero esto. Le piden cosas y le pueden expresar sus sentimientos. Pero pues conozco también el propósito de Dios, que el Señor sabe por qué. Bueno, llevarlas a las citas médicas es una tarea bien difícil. Yo vivo en un segundo piso, vivo en una casa alta, y para bajarla son grandes, son nenas grandes. Y bajarla es bien peligroso. Más, no tengo transportación, porque a causa de la economía y muchas situaciones que pasé, tuve que vender mi guaguita y estoy sin carro. Pues he dejado de, en una vida prácticamente lo que le llama a la gente normal, de poder salir y compartir, salgo bien poco, para hacer las diligencias. Y una isla tan bonita, pues no he podido conocer casi. Estudié en la universidad y no pude, no puedo ejercer, no puedo hacer ningún trabajo, porque mi trabajo es cuidarlas a ellas. Es difícil porque muchas amistades quizás no lo entienden, no lo comprenden la situación, y a veces, pues, invitan a uno y yo no lo puedo compartir de esa manera, a menos que ellos vengan aquí. O sea, me he limitado a atenderlas a ellas y mis hijas y las enfermeras que estaban antes, pues eran prácticamente mis amigas y no, prácticamente he perdido todo, porque ha sido duro perder las enfermeras, porque son las que estaban ahí dándome el apoyo, la ayuda, y cuando ellas no estaban más, sentí un bajón, un bajón bastante fuerte. A veces me he sentido bien agobiada, a veces me he sentido agotada, y de momento, pues, he tenido que salir del cuarto a llorar. Vuelvo y entro y las atiendo con el amor, y le digo que el Señor me ha dado la paciencia, y el Señor me ha dado la paciencia y trato de entrar al cuarto pensando que son mis bebés, que hay que hacerlo con amor. Mi preocupación más grande que puedo tenerle es con quién voy a dejar mis hijas en el día que yo no esté. Y si yo estoy de cama, que a veces pienso, Dios mío, Señor, no quiero estar de cama, porque necesito atender a mis hijas. Y yo estuve un tiempo que el nervio asiático me atacó, y estuve, tengo espina bífida oculta, tengo primermialgia, tengo varias condiciones que a veces se me dificulta, y a veces he caído en cama, y he tenido que ir arrastrándome y bregar con ellas. A veces, cuando me acuesto, a veces yo me pongo a pensar, Dios mío, que alguien me llame por la mañana, porque si yo no estoy viva, ¿cómo las nenas le van a decir a alguien que yo no estoy viva? Y si las nenas se quedan con hambre, a veces uno tiene muchas, ¿verdad?, se le meten muchas preocupaciones, pero a veces uno no sabe cómo bregar. Esto, el que está ahí es el que sabe, el que está ahí. A veces, ¿verdad?, hay personas que te pueden afuera juzgar, mira, las nenas, me falta esto, me hicieron esto con las nenas, se ven así, se ven asado, pero ¿quién da la mano? Eso es lo que necesitamos. Busquen ayuda. Cuando tú te sientes cargada, pues es normal, como cualquier mamá que pueda tener un hijo caminando, también se puede sentir cargada, para uno no frustrarse, ¿verdad?, y cogerla con el paciente, con el niño, lo que sea, pues uno necesita un espacio de respirar y buscar ayuda. Yo sé que hay mamás que a veces no tienen a nadie alrededor, a veces no lo tienen, pero entonces, toma un descanso, respira y vuelve a empezar, porque el Señor es el que va a dar la fortaleza. Bueno, llevo desde el 2012 cuidando de mi hija, que padeció de Rasmussen encefalitis, pues del 2012, su neurólogo pediátrico la diagnosticó con un foco de epilepsia parcial, pues la medicó, pero yo veía que ella no se podía como concentrar, no retenía, una niña que siempre fue de alto honor, ella gracias a Dios se pudo graduar de su cuarto año con la ayuda de sus maestras en la Academia San José, que la ayudaron un montón, ella tenía solamente 15 años, cuando después de que se gradúa, pues se fue entonces a la universidad, está en la universidad, estuvo un año y medio, porque ese otro año que ella entró a la universidad, ya no estaba reteniendo nada, y entonces caminaba y se caía, pues no tuve otra alternativa que ponerle una silla de ruedas. En el 2016, un neurólogo me llamó esa noche a la oficina, era de noche, ella estaba en el hospital, y me dijo, mamá, ya no hay nada más que se puede hacer para su hija, pues entonces yo le dije, ¿cómo, doctor? No, y entonces me volví como loca, y le empecé a decir, no, doctor, esto no puede ser, y entonces le empecé a hacer preguntas, y él no era muy sensitivo, y me dijo, usted no entiende, y sacó un papel en blanco, chimedio bronce, y me escribió todo lo que le ven hecho a Paulina, y yo le dije, doctor, este, por favor, mañana viene mi esposo, mi mejor amiga que es enfermera, mi hijo y su esposa, puede venir mañana, y me dijo que sí, y así al otro día le dijo a ellos, que ya no había nada más. En el 2019, llegaron a 300 convulsiones diarias, era horrible, la llevo a clínica Mayo, y ellos hacen el estudio, y me dicen, regrese a su casa, y la llamamos después, y así en agosto me llaman, y me dicen que si la operaban, este, no me la aseguraban, que iba a ser un vegetal, y yo le dije, no, ya yo tenía un plan B, mi plan B, fue llevarla a Cuba, y cuando llegamos, la neurocirujana, la doctora Maltica, que nunca se me olvida, me dice, ¿y por qué no traiste gente? porque siempre se me dijo, que no se podía operar, y me dijo, si se puede operar, lo que pasa, que ahora siendo adulta, y no, ella no está en, ella no está en, darda más, la recuperación, pero nada, la operaron, y tuvimos que estar, seis meses en Cuba, y lo que hicieron fue, ella le removieron, totalmente, el lado izquierdo del cerebro, y desconectaron unas neuronas, ok, pero estuvo, 16 horas, en una cirugía, ahí yo sentí, todo el tiempo yo sentía, que yo creía, que iba a perder a mi hija, yo creía, que iba a perder a mi hija, lo único que yo no le pedí, no perdí fue mi fe, esa fe siempre estuvo ahí, ya mi esposa y yo, no estábamos trabajando, vimos de la pensión, y qué pasa, siempre uno tiene, un segurito complementario, se dice, ok, pero a veces, le fallan a uno, le fallan a uno, lamentablemente, estoy bregando con uno, ya Paulina va de tres años, de la cirugía, y estuvimos seis meses en Cuba, en un hospital, al principio lo negaron, porque no reconocían, que se llama, Instituto Centro Neurológico, de Cuba, que es el hospital, que eso no es un hospital, y entonces, ¿dónde operaron a mi hija, 16 horas en una cirugía? No, decían que no, y muchas cosas más, que lo de ella era estética, estética, se atrevieron a decir, estética, mi vida cambió, como te dije, cambió totalmente, yo no tenía vida social, porque me dediqué, totalmente a Paulina, era, bañarla, vestirla, darle de comer, porque tenía tantos movimientos, que ella no podía comer por sí misma, tengo muchas amistades, me gustaba salir, no podíamos ir ni al cine, que tanto ella le gusta, porque todo, todo, todo cambió, y yo me dediqué a ella, yo soy su cuidadora, yo la cuidé a ella, pero a mí, a mí como cuidadora, te digo algo, el cuidador, no necesita dinero, pero ¿sabe qué? Una llamadita, un texto, estoy contigo, ¿ok? eso le hace falta al cuidador, yo no dejaba a Paulina, en el hospital con nadie, absolutamente con nadie, yo soy cuidadora, y estando yo, pasando por un duelo, yo perdí mi hijo, hace un año, de 38 años, por el maldito cáncer, ok, y he tenido que ser fuerte, fuerte, porque si me dejó caer, ¿quién puede cuidar a mi hija? Nadie, ok, y estoy con mis ayudas profesionales, con mi caratóloga, y psicóloga, porque si no, yo digo, no, Dios no me deje caer, papá Dios no me deje caer, y estoy aquí luchando, lo que tú no te imaginas. Yo busqué ayuda cuando, al principio, ella se me enfermó, con la psicóloga, después cuando, ya yo no podía ir a psicóloga, ni nada, ni mis citas médicas, porque tenía que atender a Paulina, pues yo, me encanta leer lectura, yo leía, y me entretenía leyendo, este, y lo que hacía era, este, no, ponerme fuerte, tenía el apoyo de mi familia, ok, este, mi mamá, mi esposo, mi hijo, este, pero cuando más busqué ayudas, fue, este, el año pasado, cuando perdí a mi hijo, porque ahí fue, cuando más sentí que me iba, se me iba a derrumbar la vida, porque entonces yo tuve a mi hijo, silla de ruedas, por un tiempo también, lo tenía los dos, en silla de ruedas, este, pero lo atendí, hasta lo último, lo cuidé hasta lo último, y nunca me quejé, ni me quejé, ni un momento, yo me quejaba, pues lo que hacía era, preparaba a Paulina, le decía a mi esposo, llévate tú a Paulina, a las terapias, y yo entonces, me quedo con Juanito, este, mi hijo tenía 38 añitos, pero llegó el momento, que ya estaba tan hinchado, por el cáncer del pulmón, que ya no podía ni caminar, y yo tenía que bañarlo, y hacerle todo, yo prefería tener a mi hijo, en la cama cuidándolo, porque seguía pidiéndole a Dios, que me lo recuperara, y yo tenía esa fe bien grande, y ese lunes, antes de fallecer, él me llamó al cuarto, y me dijo, ma, ven acá, y yo fui y me dice, ma, súbame la cabeza, y yo le súbame la cabeza, pero jamás yo creía, que ya el jueves, se me iba a ir mi hijo, jamás, jamás yo creía eso, pero estando él ya, que falleció, yo todavía bregando con Paulina, no la abandoné en ningún momento, ni se la dejé a nadie tampoco, se necesita ayuda psicológica, por lo menos, porque muchas personas creen que, ay, yo no estoy loca, o sea, que piensan que un psicólogo, un psiquiatra, es por estar loca, eso no es, eso no es, es evitar una depresión, si cae una depresión, entonces no puede cuidar de su ser querido, y eso es lo que yo evité, yo evité caer de una depresión, porque yo creí, cuando mi nena se me enfermó, yo dije, me voy a volver loca, y entonces ahí utilicé la psicóloga, que por cierto, la tengo ahora otra vez, y la tendré por buen tiempo, y la tanatóloga, que conocí lo que era la tanatóloga, cuando mi hijo fallece, que es quien brega con duelo, y muy buena, que muchas personas no tienen conocimiento de eso tampoco, pero estoy de pie, porque Dios me tiene de pie, y porque estoy con ayuda psicológica, y con la tanatóloga, porque todavía a Paulina le falta, y yo sé que este año, es su meta, ya dice, para salir de esa silla.